¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Rafael, una vez más aquí, el gemelo malo, su gemelo favorito para un nuevo episodio más de el gemelo malo podcast, episodio número veintidós y pues vamos a darle, vamos a darle la verdad, una buena semana, este, aquí, este, retomando un poquito el ritmo de lo que normalmente estamos, este, grabando el podcast, un día trazadito porque es día miércoles, pero no hay nada de qué preocuparse, tendrán su podcast semanal o si no, por lo menos un blogcito y el día de hoy, pues, les traigo, pues, lo que hice este fin de semana, lo que pasó, hay chismecito, hay conflicto, hay resolución de conflicto, hay habladera, hay un poquito de todo y la verdad está interesante. Pues bueno, como ya les había platicado en alguno de los episodios, pues, este mes de abril fue mi cumpleaños, no habíamos organizado nada, este, por el estilo, etcétera, entonces, ¿qué fue lo que planeamos? Pues, pues, mi hermano y yo, de plan chill, tranquilo, planeamos ir a Six Flags con una amiga que ya tenía rato queriendo ir y se la debíamos la ida, también con otra amiga que también tiene pase anual, entonces, estábamos, este, siempre nos decía, avísenme cuando van y va. Y, pues, lo organizamos, quienes íbamos a ir, al final se, se, ¿cómo se dice? Se unieron otro grupo de amigos que son del equipo de, de Flags Fútbol, entonces, pues, unió este grupo de, de amigos, este, íbamos cuatro en cada carro y, pues, vamos a, les voy a platicar exactamente cómo pasó. Esto, primero, antes que nada, pues, quiero aclarar que para nosotros ir a Six Flags, a Magic Mountain, allá en, en California, pues, básicamente, pues, tenemos que sacar un permiso de, el permiso I-94, entonces, para esto, eh, no, pues, lo teníamos que sacar, yo le había pedido la visa a mi hermano, nunca me la puse en la mesa, entonces, total, ¿no? Eh, nuestra salida a Six Flags era el domingo, pero yo lo, lo que hice, pues, el viernes, pues, haciéndonos espacio para ir, el jueves, en realidad, haciéndonos espacio para ir, porque no fui a entrenar, dije, no, pues, aprovecho y voy, este, dije, vamos a sacar el permiso, pero para esto, pues, cruzamos nosotros por Centri, y ahí vamos a cruzar, ya habíamos pagado, hagan de cuenta, las ocho y media de la noche, ya habíamos pagado el, 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 el permiso, por internet, bueno, por la aplicación, dado de alta los datos, y todo el show, ¿no? Llegamos a la línea, y, pues, está una, una oficial, en la segunda caseta, la primera caseta, no estaba funcionando, entonces, ya llegamos con la, con la oficial, ¿a dónde va? No, pues, vamos a sacar el permiso, porque el domingo vamos a cruzar a Six Flags, ah, ok, muy bien, espérame tantito, y agarró, y se fue a la primera caseta, para esto, nosotros dijimos, a huevo, nos va a activar el, ¿cómo se dice? El permiso I-94, sin tener que volver a ir a cruzar a pie, y todo eso, porque ya sabíamos que teníamos que cruzar a pie, este, si no es que ir a la casita, donde sacas el permiso, porque nosotros ya lo teníamos pagado, ya mis papás nos habían contado de que ya con el simple hecho de que tengas, por ejemplo, pagado en internet el permiso, ya te sale en el sistema, y, por ejemplo, si estás cruzando, caminando, ahí mismo, los Border Patrol, donde te revisan para que cruces, si tú les dices, ya tengo pagado mi permiso, ahí mismo te lo activan, y te toman la foto, pues ya no es necesario que vayas a esta casita, donde te tenían que, este, como que revisar un poquito más, este, más a detalle, más a fondo, hacer una fila del permiso, y era un poquito tardado, ¿no? Entonces ahora ya solamente cruzando, entonces sabíamos que estaba esa opción, pero, pues, estamos ahí esperando, y la muchacha esta, la, la, la oficial se tardó bastante, y nosotros dijimos, chin, no, pues ya se tardó, entonces sí nos ha de estar activando el, el permiso, y ya sale y me dice, uy, lo siento, ¿saben qué? La única forma de activar el permiso es cruzando a pie, estacionar el carro en el, por el Jack in the Box, y bajarse caminando, regresarse a México, y volver a cruzar a Estados Unidos, para que se los activen, este, cruzando, los mismos oficiales de los que cruzan, está, este, se los pueden activar, y yo le digo, oye, pero no está la, la, esta, la, la oficina que está aquí al lado de la Plaza de las Américas, no, esa oficina ya cerró, cierra a las ocho, y ya eran como las ocho y media, ¿no? Ocho y media, nueve, ¿no? Nosotros, madres, no, pues está, pues está bien, vamos a intentar hacer eso, ¿no? Y pues ya, yo agarro, voy, voy manejando, y me, y vamos primero a revisar, sí, esta oficina sí estaba cerrada, efectivamente está cerrada, y me estaciono en el Dollar Tree, del Dollar Tree para caminar ahí a, a otra vez a cruzar, pues sí, era cruzar un puente, un puente, pues, peatonal y de carros, y volver a cruzar, este, hacia México, pero que es una línea recta, de ahí te va a dar vuelta en U, y vuelvas a cruzar hacia Estados Unidos. Para mí, no estaba tan larga la tirada, pero mi hermano empieza de pesimista, y de, con sus pinches dudas existenciales internas, y falta de decisión de tomar, toma de decisiones, ¿no? Estás ahí, ocho y media, nueve, pues dijimos, no, pues esa, pues ya vamos, y, y vamos. No, y empieza mi hermano, no, pues está muy lejos, ¿no? Digo, no, ya estamos aquí, ya, o sea, vámonos. No, pues es que es mucho caminando, y le digo, no, no es nada caminando, y que no sé qué, no, pero es que, y si venimos otro día, y le digo, Pedro, ¿qué día vamos a venir? O sea, va a estar muy cabrón que tengamos otro día para venir, porque, pues, ya era viernes, ya era jueves, el viernes, pues es viernes de tráfico, inicio de fin de semana, la verdad, se pone un poquito caótico, y pues igual, el rollo es que, pues, él sale tarde, él sale a las siete de trabajar, este, yo por los muchachos no, no tengo problema, pues me puedo ir, pero el pedo es que él se acomode, o el sábado, y le digo, no, ni, no, y yo no quiero andar a las carreras un día antes, o el mero día batallando por el permiso, ¿no? Entonces le dije, no, vamos, no, pues es que está, entonces, ¿qué quieres hacer? No, pues es que no sé, y en Otay, y le digo, ah, bueno, mira, si quieres, en Otay, pero está lejos, tenemos que manejar hasta allá, tenemos que, como se dice, y la oficina, porque él todavía traía esta idea de que teníamos que esperar a que la oficina estuviera abierta, la de la oficina de los permisos, cuando yo ya sabía que, pues, era solamente cruzando, ¿no? Sobre todo por lo que me habían dicho mis, mis papás. No, pues vamos, Otay, son las nueve, son las nueve quince, este, alcanzamos a las diez, sale que la oficina de allá cierra a las diez, por cualquier cosa de que, pues, él todavía no me creía, nunca me cree cuando le digo las cosas, que ya en el mismo cruce peatonal te activaban tu permiso. Entonces, pues, bueno, que ahí peleándose, y yo sí me molesté porque dije, pues, es que ya estamos aquí, ¿para qué le hacemos a la chingadera? Pues, vamos. Se me hacía más largo el tramo y yo ya sabía que el tramo de la caminada era mucho mayor que el de San Isidro, pues, y de la parte donde estábamos. Y yo, bueno, pues, porque andaba de, andaba de necio, de terco, de esas que no me quiera hacer caso y, pues, se vuelve muy conflictivo, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues, vamos. Y ya íbamos, y como ya iba en su modo terco mamón, mi hermano, le digo, pone el, ¿cómo se dice? Pone el GPS en la pantalla. Ah, que aquí ya te voy diciendo, para eso lo traigo. Ponlo en la pantalla, si no voy a saber. No, que ahí, y me estaba dando unas indicaciones, pero me apunta, le digo, y me apuntaba y ya me estaba equivocando yo. Es que te estoy apuntando ahí, sí, sí, y le digo, sí, pendejo, pero yo te volteo a ver y volteo a ver tu mano en diferente posición, no exactamente hacia donde estás apuntando. ¿Cuál es la pinche necesidad de apuntarme y en vez de decirme exactamente de dónde salir o que me la pongas en la pantalla del carro? Porque tiene, pues, su pantallita para el GPS. Ah, es que no sé qué, que no sé cuento. Pues, igual, iba de terco, sangrón, mamón. Bueno, vamos, ya vamos rumbo a Tai. Vamos ya para, para la salida y pues Tai es la última salida, pues ahí se acaba el freeway si vas hacia Tai. Entonces, salida para ir. Voy manejando, creo que ahí era la salida. Y yo, hijo de tu pinche madre, güey, ¿por qué no me dices antes? Nos pasamos dos salidas para irnos ahí al cruce de Tai. Tuvimos que salir hasta el final del freeway de Tai y, pues, prácticamente, pues, ya veníamos como que dizque carreriados porque, pues, supuestamente la oficina la cierran a las 10 y eran las 9 y media a la hora que ya íbamos llegando ahí a estacionarnos al 7-11 que está ahí luego, luego cruzando, ¿no? Entonces, yo, no, pues, malo. Yo, no, pues, pinche perro. O sea, pleitecitos de hermanos, ¿no? Yo ya me la sé. Este, se pone terco y complica un poquito las cosas. Pues, bueno, ya nos bajamos y ya me acerco ahí por donde está entrando la gente ya a Estados Unidos y van saliendo dos oficiales y ya digo, porque dije, a ver si aquí acercándome me dan chance de que me lo activen así rápido. Y ya, oigan, oficiales, pues, este, para sacar el permiso ya lo traemos pagado. Porque ya no, porque cuando le pregunto, oye, para sacar el permiso, como en inglés, ¿no? Pero me dice, uy, este, pero ya lo traes pagado. Así como diciendo, es que si ya no lo pagas, si no lo pagases en internet, no lo vas a poder sacar. Digo, no, sí, ya lo pagué en internet y todo el chulo. Ah, pues, es que tienes que cruzarte a México y de México cruzar a Estados Unidos. No lo puedes sacar de Estados Unidos a México. Necesitas estar entrando a los States, a los United States. Entonces, pues, dije, no, ok, está bien, bueno, pues, y ahí vamos. Bueno, cosa que ya sabía que el camino para regresarse a Porotay y volver a cruzar iba a ser mucho más complicado porque era un puente, era bajarlo, cruzar por donde está la línea regular, cruzar una placita y ya llegar del otro lado. Total, fue un, ¿cómo se dice? Un camino bastante largo, bastante lejito, y, pues, ya, este, llegamos al, ¿cómo se dice? Llegamos, llegamos ahí ya para cruzar y, pues, obviamente no había nadie, no había nadie, no había nada de gente. Entonces, como no había nada de gente, pues, ya luego, luego, oye, venimos a activar el permiso, ¿no? Y ya, ah, ok, cuál, este, pésame su visa, ¿no? Y ya pasa la visa y dice, este, ¿dónde lo pagaron? No, pues, en la aplicación. ¿Cuándo lo pagaron? No, pues, hoy a las ocho y media, ocho, ocho y media. Ok, con razón, a lo mejor no se ha dado de alta el sistema, traes el número de confirmación y que no sé qué, y justamente siempre le hago una captura de pantalla al número de confirmación por cualquier detalle, cualquiera de esos detalles. Y si, ah, ok, perfecto, ¿cuál es la dirección? Lo único malo, pues, es que tienes que hacer todo manual y manual me refiero a que, pues, decir la dirección y, pues, ¿a dónde va, no? Pues, que a ZigFlag, ah, ok, está bien, ya, foto, todo, ya está activo tu permiso, ya tiene seis meses, y ya, ya salimos con nuestro permiso y, pues, ya, ya por fin terminamos ese pendiente que, pues, otra vez, pues, corajitos por Pedro por no tener esa decisión de decir, ah, pues, Simón, ya estamos aquí, vámonos, o sea, vamos a hacer las cosas ya, o sea, hicimos un trayecto en el carro, todavía otro caminando y, pues, está pesado y todo eso, pero, pues, ni modo. Eso es lo que pasa a veces cuando mi hermano y yo no coincidimos o le, le, le entra la duda a mi hermano, sobre todo, que no toma las decisiones, porque yo soy un poquito más vale madre, yo a veces las decisiono, las, las decisiones las tomo porque las tomo y me vale madre si me equivoco o no. Bueno, no que me valga madre, sino que es como que, ok, ya tenemos que tomar una decisión, es la solución que veo ahorita más factible, adelante, hay que tomarla. Sí, a lo mejor era una decisión que podría haber sido mejor, pero el estar a la expectativa, la decisión, si, si es mejor la siguiente, la otra decisión, o me espero, o no sé qué, yo casi no me espero tanto, entonces tomo decisiones para solucionar en ese momento y lo que se vea que pueda ser una solución efectiva, ¿no? Total, ya sacamos el permiso y todo y pues ya quedamos de vernos el domingo, que la verdad, el domingo estuve muy muy tentado de salir un día antes a ver el juego de los galgos, pero dije, na, el partido de fútbol americano de los galgos, salgo para allá con mis amigos y mis amigas del flag fútbol, pues nomás va a ser una pedita a gusto, pero pues voy a terminar todo muerto. Dije, na, prefiero ir con las energías, aparte que venía ya saliendo una lesión del flag, entonces dije, no me quiero arriesgar para nada, entonces mejor no salgo, me la llevo tranquilo para traer las energías suficientes el día domingo. Y pues ya quedamos de vernos en el McDonald's ahí de San Isidro, ya nos juntamos, este, la salida de nosotros fue prácticamente a las seis de la mañana de la casa, pasamos, este, llegó una amiga a mi casa, pasamos por otra amiga, este, nos vimos allá, ellas cruzaron caminando, nosotros por la Sentry, pero por Otay y de ahí sí nos fuimos, este, a San Isidro. Y ya en el McDonald's nos juntamos, ¿no? Pues nos vemos, este, a cinco minutos de allá de Six Flags Magic Mountain, les recomiendo, es una buena estrategia llegar con tiempo, el parque lo abren a las diez y media de la mañana, entonces nosotros llegamos, ¿qué les gusta? A las puras diez de la mañana llegamos a, a donde íbamos a desayunar, me hubiera gustado haber llegado un poquito antes, pero sí ahí tengo que aceptar que yo la regué, porque me levanté un poquito tarde, según yo había puesto alarma, pero de esas de que nunca le pica salvar y pues vale madre, ¿no? Pero bueno, llegamos al Deni, desayunamos fuerte, desayunamos a gusto y entramos al parque, al Six Flags que les gusta, ahí van siendo las puras diez y media cuando íbamos entrando a, en el carro, entonces prácticamente cuando íbamos entrando con el, con el, ¿cómo se dice? Al, al parque eran las once y ahí les va un tip, chequen siempre cuánto valen los boletos, ¿por qué? Porque cuando un día antes estamos checando los boletos para entrar, vimos que el boleto de single day, el, de un solo día te lo ponen como, ah, cincuenta y siete dólares, pero ya cuando entras y le picas la fecha que quieres ir, puede cambiar, y por ejemplo, para el domingo cambiaba a setenta y ocho dólares, entonces yo me pongo a ver y veo el pase anual está setenta y nueve, dije, ah, cabrón, pues debe de ser un error, ¿no? Y checo, así como que trato de avanzar en la transacción del individual, día individual y el del, y el del anual, que aparte lo puedes pagar a seis meses, entonces lo empecé a checar y dije, madres, oye, pues setenta y ocho y setenta y nueve dólares por uno anual, pues dije, pues por un dólar más te compras el anual y ya te convence si te, ¿cómo se dice? y te preocupas por ir otro, otro día en el año para que por lo menos lo desquites, que para nosotros la gente de Baja California y sobre todo de Tijuana, pues es algo, entre comillas, fácil, porque pues nos queda una manejada de tres horas, ¿no? Prácticamente. Lamentablemente, una de mis amigas ya había comprado boleto de un solo día, un día antes, dos días, bueno, dos días antes, y no preguntó, no avisó, no dijo nada, entonces cuando yo estaba hablando con ella, le dije, uy, ya viste que el pase anual te sale lo mismo que el día, que el mismo día de solamente el domingo, y no, no manches, no sabía y que no sé qué, se enojó un poquito conmigo, se molestó, este, pero más como de cura, por lo mismo de que, oh, es que para qué te pones a ver eso un día antes tú y no me dices antes, digo, no, pues es que estaba ocupado, no tuve chance y pues cuando lo vi, pues bueno, entonces, pues ya estamos en el parque, ni modo, pues nosotros si entramos con pase anual, que ahí mismo te enseñas el voucher, el escáner del PDF y ya te dan tu tarjetita del pase anual. Y pues parte de lo que les recomiendo hacer es siempre, pues irse bien cómodos con este bloqueador, también algo muy importante de ese parque del de Six Flags, yo les recomendaría siempre, bueno, tratar de irse por el lado izquierdo del parque, que es donde están por lo general los juegos que, este, tienen mucha mayor cantidad de fila, en este caso el primerito que te encuentras es el X2, que está también ahí cerquitas del Viper, entonces váyanse primero al X2, sobre todo si entran luego, luego cuando abre el parque, porque pues se van a aventar a lo mucho media hora, y ya si hay mucha gente cuando abre el parque, a lo mucho una hora, y la verdad es uno de los juegos más fuertes y más chingones que tiene el parque, entonces nosotros nos fuimos para allá, hicimos que les gusta, una media hora, 45 minutos a lo mucho, no había nada de gente, parte de lo que nos dimos cuenta era que cuando ya estábamos arriba del X2, pues se ve la entrada al parque, sobre todo los carros que van entrando, y a mí siempre me había tocado ver eso como entre 12, 1 de la tarde, y siempre ya había bastante fila de carros tratando de entrar al parque, significado que se iba a poner bien cabrón, como a las 2, 3 de la tarde de gente, pero no, no había ni fila para entrar de carros, entonces eso era una señal de que iba a ser un día tranquilo, y que nos iba a tocar un día con poca gente, entonces fue bueno, nos subimos al X2, después está el Viper, que el Viper, yo no le hago el feo, sí me subo, pero sí está un poquito brusco, te pegas en la cabeza, entonces a dos de mis amigas pues no les gusta y no se querían subir, aparte que se había hecho mucha fila, que se había hecho una fila de más de una hora al parecer en el Viper, y eso sí le recomiendo, el Viper no vale la pena hacer más de una hora, si el Viper está abajo de la hora, adelante, haz la fila, pero después de ahí yo creo que no vale la pena, pero después nos fuimos a Tatsu, Tatsu se veía que había más o menos de gente silla, y marcaba una hora, el detalle es que a nosotros se nos hacía raro que pensábamos que no estaba sirviendo porque no veíamos el carrito, pero si te quedabas un buen ratillo, pues sí lo veías, ¿no? Y ya empezamos a hacer la fila, y no, pues que una hora, y pues ya estamos ahí, la verdad esa fila fue la más pesada que tomamos durante todo el día, que sí, fue básicamente una hora, hora quince la que hicimos, pero el detalle fue de que en realidad te estaban operando con un solo carrito, y ellos mismos lo avisaban en las bocinas, lamentábamos la tardanza, pero estábamos operando con un solo carrito, y ya, ¿no? Y pues total, pues hicimos una hora, la verdad ni fue tanto, entonces la verdad estuvo, estuvo bien, pero sí fue como que muy pesadita, así como que, eh, entonces este, pues ya lo tomamos, y pues Tatsu es una montaña rusa que la verdad nunca te va a decepcionar, y es una de las que, de mis favoritas, y pues al lado estaba los rápidos, nadie se quería mojar en ese momento, pues nos metimos a los rápidos, y nos fuimos a la parte de atrás, al Hurricane Harbor, donde está el Apocalipsis, está el West Coast Custom, pero ahí pues nos la llevamos más tranquilita, la verdad no había mucha gente, había muy poquita gente, este, y pasábamos, compramos unas cervecitas, que de hecho, pichis cerveza de las más caras, quince dólares, la cerveza como de misil, pero pues bueno, pues estaba calentito el día, y la verdad se disfrutó, de ahí seguimos caminando, y pues ahora sí que empezamos a hacer el recorrido por los juegos, o por el área de los superhéroes, entrando primero al Riddler's Revenge, igual una media hora, cuarenta minutos, luego después de ahí nos pasamos al Batman, que también igual, una media hora, a lo mucho, lamentablemente estaba cerrado el de Wonder Woman, estaba cerrado este como martillo que te va girando, había varios juegos cerrados, y esto yo creo por ser un día tan bajo, con cantidad de gente baja, y sobre todo yo creo que personal bajo, en el sentido de que pues es temporada baja, ¿no? Entonces no abren todos los juegos, ¿para qué? Para que no se distribuya tanto la, la gente, ¿no? También el tronquito creo que estaba cerrado, Superman, este, traía fallas porque lo terminaron cerrando, Lex Luthor no lo abrieron en todo el día, que ese sí yo me quedé como que chin, ese yo sí me quería subir a Lex Luthor, mmm, y justamente después del Batman nos fuimos a uno de mis favoritos prácticamente, el Twisted Colossus, nos subimos al Twisted Colossus, que la verdad también ahí fue, hicimos una hora, hora y cachito, hora quince más o menos, pero igual, Twisted Colossus es una de esas montañas rusas que valen también mucho la pena, después nos pasamos al Scream, en el Scream pues quince minutos nada más, de ahí salimos, y estuvimos como se dice, como que checando el Goliath, pero el Goliath estaba, había mucha fila y dijimos, ok, hay que saltarnos por ahorita el Goliath y nos vamos al Full Throttle, también Full Throttle es uno de los, de los juegos más perrones que tiene ahí Six Flags, nos subimos al Full Throttle, de ahí también lo hicimos unos cuarenta y cinco minutos, una hora, y para, la verdad, para que el día haya sido cortito, porque pues prácticamente es de diez y media a ocho de la noche, pues pues un día de los que cierran temprano, entonces prácticamente teníamos, ¿qué les gusta? unas ocho horas efectivas y nos terminamos subiendo como a unos diez juegos, entonces yo le calculaba por lo menos una hora por juego, pero sí, salimos diez, once juegos, la verdad, los que nos terminamos subiendo, y después del Full Throttle nos fuimos al Goliath, que ya estaba más baja la fila, que justamente decía todavía en las aplicaciones o en el letreo que era de una hora, la, la fila, y nos metimos, dijimos, pues vamos a ver, porque la verdad no se ve como que sea de una hora, y no, no fue de una hora, fue de a lo mucho unos treinta minutos, o, o menos, porque la verdad no había tanta gente, y decidimos volver a repetir el Twisted Colossus, afortunadamente salimos que les gusta a las siete cuarenta, siete cincuenta del Goliath, y dijimos, vámonos a ver si nos dan chance de formarnos en el Twisted Colossus, entonces ahí les va otro, otro tip, otro tip es de que se pueden formar en la fila, siempre y cuando no les pongan las cadenas, y las cadenas las ponen justamente a la hora que dice que cierra el parque, entonces nosotros llegamos, que les gusta siete cincuenta al Twisted Colossus, y a las puras ocho estaban poniendo las cadenas, y sí, ya no dejaban pasar a gente, y nos terminamos subiendo, o sea, terminamos tomando el, el, el carrito, el ride, como a las que les gusta ocho cuarenta, más o menos, no, ocho y media, ocho y media, duramos media hora, porque ahora sí se pusieron las pilas los del parque, y vámonos a sacar en chinga, porque también nos habíamos dado cuenta algo de eso, también se andaban haciendo medios, güey, y los del parque, que porque dejaban muchos asientos solos, no es como un día de, de alta demanda, donde a ver, falta uno, quien, quien viene solo, órale vas, oye, ah, faltan dos de este lado, cuando son cuatro, faltan dos, ¿quién va? Ah, pues van, ¿no? Había carritos que inclusive se subía una persona y había tres asientos, y no dejaban que se subiera nadie más, entonces sí estuvo así como que medio, por eso que estaba más tardadón, porque en realidad no se veía tanta gente, pero era más como que la organización la estaban llevándosela tranquilo. Y ya pues nos subimos Twists Colossus a eso de las ocho y media, que es uno de mis juegos favoritos, sobre todo cuando está oscuro, porque pues se siente más perro, sí, se siente más intenso el, el, el juego, y la verdad, se la pasaron un chingón. Ya tomamos Twists Colossus y ya nos vimos, nos empezamos a ver ya lo que era la entrada del parque, porque una amiga no nos acompañó el Twists Colossus, por irse a comprar, pues, sus recuerditos, otros también se fueron a comprar unos recuerditos del Funnel Cake y todo eso, ¿no? Que ojo, creo que aquí también, este, no estoy tan seguro, pero creo que también ya están más flexibles en ZigFlags en cuanto la revisión, porque cuando yo entré, me revisé, no me revisaron nada, nomás por la pura banda, a lo mejor también por ser día abajo, pero creo que ya puedes como que, pues, meter tu, ya puedes meter tu termito de agua, obviamente sin líquido, creo que en cuanto a snacks no puedes, pero creo que por, por ahí una amiga metió, pues, gummy bears y ese tipo de cosas, pero ahí andamos diciendo, no, pues, para la otra metemos una bolsita de tequila o algo entre las cosas, así, para, pues, andar tomando a gusto, ¿no? Y ya luego lo metemos en nuestro termo. Terminamos nuestro día en ZigFlags, eran como las nueve, íbamos saliendo del parque y ahora, y esta vez sí decidimos ir a cenar a unas in and outs que están igual ahí de cinco minutos. Tenía, yo creo que bastante sin ir a esas in and outs que están pegadas a las de ZigFlags, ¿por qué? Porque por lo general cuando iba era una temporada normal o temporada de, de, de Fright Fest, entonces hay mucha gente, entonces cuando se termina el parque, por lo general terminas y, pues, toda la gente saliendo y la gente se va ahí al in and out porque, pues, es una, porque, pues, no falla, no falla, la verdad, el, el ir a una sin and out. Aparte que también, curiosamente, en este viaje fuimos el, el último, el penúltimo carro en salir del estacionamiento. La verdad, nos tomamos nuestro tiempo en salir, en checar la, las tienditas y todo, salimos y cuando llegamos a nuestro carro, era el único carro y se veían otros dos o tres parqueados por ahí, ¿no? Entonces, salimos, no había nada de tráfico, llegamos a las in and outs y, pues, la verdad, tomamos una muy buena cena. La verdad, nos empacamos con unas Double Doubles, unas Animal Style Fries y, pues, una malteada de chocolate y de vainilla. Entonces, la verdad, cerramos bien, de ahí ya, pues, este, a mí me tocó manejar de regreso, ¿por qué? Porque, pues, le di chance a Pedro que se durmiera porque él sí se tenía que levantar temprano para, para ir a trabajar, ¿no? Yo, pues, como quiera, pues, me puedo levantar un poquito más tarde para atender los negocios. Entonces, pues, ya, la verdad, un regreso muy cómodo, nada, pues, varios carritos, pero estaba, este, estaba muy, muy a gusto el tráfico, pues, ahí me tomé un Monster para que no me diera sueño, platicando, escuchando un podcast y, etcétera. Y, pues, ya llegamos con muy buen tiempo a Tijuana. Llegamos, yo creo que como a la una de la mañana, sobre todo por lo mismo que, pues, la verdad, nos tomamos nuestro tiempo en la cine, nada, y todo, ¿no? Entonces, la verdad, fue un perfecto viaje a Sigflex. La verdad, me la pasé muy bien. Tenía cerca de cinco años o seis años sin ir, a pesar de que no nos subimos a todos los juegos, nos subimos a los que queríamos, ya también para mi edad, para los 33 años, el andar en friega, porque yo me acuerdo que iba con mi hermano porque tenemos el pase anual y nos íbamos de que casi, casi trotando de un juego a otro para ganarle a la fila y todo eso, pues, un poquito más, más activos, ¿no? Y ahora, pues, como íbamos con amigos, íbamos más tranquilones, platicando y todo el rollo y la verdad me la pasé muy, muy, muy bien y, pues, a ver qué día me toca regresar, sobre todo porque ya tengo el pase anual. Pero quiero contar una situación algo incómoda que pasó en Sigflex. Pues, vean, les cuento. Pues, parte del viaje, pues, iba mi hermano y yo, ¿no? Y aparte más los invitados de nuestro carro, pues, iba una amiga que es una amiga de bastantes años que quiero mucho y que, este, la, la conozco muy bien. Pero iba otra amiga que esta amiga, pues, en realidad yo estuve saliendo con ella. Estuvimos así como, la palabra que no le gusta es quedantes, como, pues, quedando, pues, porque la verdad, pues, si éramos como que salimos bastante, salimos que les gusta unos dos, tres meses para ver si, pues, el proceso de ser novios y todo eso, ya después, pues, la verdad no se hizo porque yo no estaba buscando, si me quedé como que, pues, no, no es que fuera ella o que fuera yo. Pero en realidad yo en ese momento, este, económicamente, emocionalmente, etcétera, lo que quieras, personalmente, la verdad, no me veía en una relación para tener una relación. ¿Por qué? Porque estaba muy enfocado en diferentes objetivos. ¿Cómo lo sigo estando en este momento? Al momento de, pues, de conocer a, a una muchacha, pues, es como si dice, no le busco tirar la onda para que sea mi novia. ¿Por qué? Porque sé que no tengo el tiempo suficiente o la atención suficiente que, este, esta muchacha va a requerir para que yo sea su novio. Entonces, por eso tampoco ando en, en esas andadas de, 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 de andar buscando una novia porque no la quiero porque me estoy enfocando en mis proyectos ahorita, en el podcast, en el canal de reacciones, en el canal de resumen, etcétera, etcétera, ¿no? Son, son, como se dice, es un momento muy egoísta de mi vida donde me estoy preocupando por mí, por mi hermano y por nuestros objetivos a corto y mediano plazo, ¿no? Total, pero con esta muchacha que, pues, que, que anduve, con la que anduve quedando, pues, la verdad, no, este, nunca hubo nada malo, nos llevamos siempre muy bien y todo y la verdad, pues, yo sí tuve que romper la relación porque dije, ella sí quiere un novio y me está viendo a mí como una muy buena pareja para algo muy serio, para algo muy formal y digo, no estoy listo para esto y no es lo que estoy buscando, entonces, antes de que pase más tiempo y romperle el corazón, pues, tenemos que terminar las cosas y sí, las terminé al tercer mes, ¿no? Prácticamente de que estamos saliendo. Dije, más vale, más vale ahorita que más tarde o nunca, ¿no? Entonces, pero nos llevamos también que, pues, nos seguimos hablando, de repente, este, ¿cómo se dice? nos invitamos a, a comer aquí, allá y todo eso, pero todo muy tranquilo ya, ahora sí que genuinamente como, como amigos, ¿no? Ya nada como de pareja, sino que como amigos, entonces, este, la quiero mucho porque es una muy buena amiga, se platica bien y me llevo muy bien con ella, pero pues ya nada más la veo a ella como mi amiga, ¿no? Pero pasó una situación algo incomodilla de que, pues, venía ella, la con la que estaba saliendo, mi amiga, Pedro, y yo, ¿no? Mi hermano y yo. Y en el otro carro venían otros cuatro amigos, este, del flag football, que era prácticamente, eran, eran otros, dos hombres y dos mujeres, ¿no? Mientras estábamos ahí, en el parque, pues nadie se conocía, bueno, nadie conocía, conocía a esta amiga con la que, con la que yo salí, nadie la conocía, era como que él, pues, como que la, la invitaba prácticamente porque los demás éramos de flag, a excepción de ella y mi hermano, pero mi hermano ubica a mis amigos de flag porque, pues, también ha ido a convivios con nosotros y conmigo y así, ¿no? Entonces, pues, de repente, pues, estábamos ahí hablando y, pues, la verdad, llevamos una cura algo pesadita, algo subida de tono porque, pues, nos llevamos bien, nos tenemos confianza, aparte, para nuestra edad, ya a los treinta y tantos años, ya, pues, prácticamente puedes hablar de eso sin, sin pena, ¿no? O sea, este, muchos de nosotros, sobre todo, otras de mis amigas, pues, no lo vemos como un tabú el, el hablar de, de las relaciones sexuales y todo eso. Entonces, estabas platicando y de repente salieron estos temas de que, no, es que si tu pareja tiene así, si no se rasura, si así, o prefieres esto, prefieres el otro, los fetiches, empezamos a hablar en la, en las filas y, y, y todo eso. Entonces, pues, estuvo interesante la plática porque, pues, ya cada quien daba su opinión, un amigo, pues, tiene novia, el, el otro, pues, ya tuvo a, a su niña, ya tuvo a su pareja formal, este, una de mis amigas está casada, este, otra amiga anda ahorita de soltera, pero viene saliendo de una relación, este, de, como de seis años, este, la pareja con la que yo tuve y así, ¿no? O sea, había varias, varias opiniones buenas y, pues, estuvo bueno el cotorreo así de, de, de ese tipo de, de situaciones y de ese tipo de pláticas que, la verdad, pues, eran más, más que morbosas, eran como que cómicas en un sentido y, pues, el aprender ahora sí que, en realidad, pues, eran respuestas geninas de cada uno de, de nosotros, ¿no? Pero, a mí lo que se me hizo incómodo es que creo que llegó en un momento que la, que la, la muchacha con la que yo salía se sintió un poquito, ¿cómo se dice? Amenazada, vamos a ponerlo a decir, o celosa en el sentido de que, pues, mis otras dos, este, con mi amiga más cercana, pues, no hay problema porque ella ya la conocía, ¿no? Pero mis otras dos amigas que son solamente amigas del flag, que las conocí apenas esta temporada que inició, como que, pues, él, ella no las, las ubicaba o, pues, ¿no? Y, pues, no, este, pero, pues, yo me llevo bien con ellas y, pues, me empecé a llevar con ellas y hablaba con ellas y, de repente, sí sentía esas miradillas así como que, hmm, está hablando con ellas o, hmm, y como que de repente sí intentaba como que meterse aparte que yo la, yo no la, yo la traté muy indiferente en el sentido de que, ah, eres mi amiga y estás al, o sea, todos somos amigos aquí y, pero, pues, no te voy a dar trato especial porque yo soy el único que conoces y así, ¿no? Entonces, la traté muy normal, pero sí sentí así como de repente como que hacía uno que otro comentario de repente, entonces, o una miradilla así como que media de, de, de celos porque estaba hablando con mis otras dos amigas o me estaba llevando con alguna de ellas o así o de que de repente, pues, sí nos tocaba subirnos con ellas, me, subirme con alguna de ellas, ¿no? Y igual me tocó con, con mis amigos. Entonces, en una de esas estamos platicando algo de los fetiches y todo eso y de, pues, de las relaciones ya en la cama y no sé qué, pero ella hace un comentario algo, pues, como que siento que no lo debe de decir, o sea, a mí no me importó, me, sí me incomodé un poquito, pero sí me quedé como que chill, pues, oye, eso no, eso no, no se dice tan abiertamente, ¿no? Este, estaba platicando algo así de algo, no me acuerdo de qué tema y luego dices, no, pues, es que tú sabes, tú me conoces bien de esto, de esto, del, del otro y de otro y todos se quedaron así como que, oh, así. Y yo, no manches, estaba que me llevaba, me puse rojo, rojo, rojo porque, pues, era algo, pues, de intimidad entre, pues, de lo que había pasado entre ella y yo, este, cuando salíamos, pero lo dijo así como, pero lo dijo con un tono como diciendo, como marcando territorio, como queriendo miar, como que había sentido amenazas de parte de mis otras amigas y dijo, no, mejor lo quemo ahorita, le echo una miada y, pues, para que sepan que él estuvo conmigo o algo así y yo me quedé así como que, ay, no, si me, no tengo ningún problema porque hasta el momento, porque, pues, hasta el momento, pues, de ellas una está casada, la otra creo que tiene novio, entonces es como que, este, si me quedé así como que era algo innecesario el hacer ese comentario, pero sí lo sentí así como que marcando territorio, ¿no? Para que se enteren. Y por ahí en una de esas, no sé si preguntarle a mi amiga, pero sentí que a esta amiga que, que es como que yo creo con la que sintió como que más como que amenaza, sí vi que en un momento estuvieron como que platicando juntas y que no sé qué, y en una de esas, pues, yo no estaba, pero había ido al baño o algo así y luego salí, ya me, como que uní al grupo, pero me hice, me sordíe, pero escuché algo de que dijo, no, pues, es que es buen muchacho y todo, pues, en realidad nunca pasó nada malo, él me dejó, me dijo, quedamos bien y todo eso, y pues yo me iba, cuando yo alcancé a escuchar eso y dije, ah, está hablando de mí, le está diciendo eso a ella, mi amiga, y dije, ay, pues bueno, pues ni modo, no pasa nada, la verdad, yo como siempre les he dicho, yo siempre mis amistades, mis, ¿cómo se dice? Este, mis noviazgos, mi vida, la verdad, yo soy muy abierto y prefiero que sepan la verdad de mí, por eso trato de comportarme de la mejor manera, hacer las cosas bien, no tratar de engañar a nadie, entonces, porque yo sé que en algún momento las mentiras se dan a conocer, entonces, la verdad, mi vida, mis situaciones, mis decisiones están abiertas, o sea, para cualquier persona y, pues, sobre todo también el conocer el contexto del por qué hace las cosas, de todas las situaciones, por eso a veces también las platico y estoy tomando esta decisión por esto, esto, esto y el otro, sin engañar y sin lastimar a la otra persona. Y el siguiente tema es esto, ya ven que les había comentado de que estoy jugando en un equipo de flag football en tercera y en otro de los episodios de podcast les conté cómo estaba la situación, de que, pues, no teníamos coreback, yo alcé la mano porque yo venía de tirar de coreback en la cuarta división, pero, pues, todos son tan buenos que todos opinan, todos dicen, todos hacen y así, todos están bien, y al final de cuentas nadie quiere escuchar. Pasó el primer juego, lo perdimos, el segundo juego ya empecé a tirar yo, ahí medio agarrando las cosas, tercer juego también, este, por ahí ya mejoramos mucho, pero dejaron de ir ciertos jugadores, entonces, tercero y cuarto juego, dejaron de ir, tercer juego no fue un jugador, dos jugadores, y, pues, se vio una mejoría, perdimos, pero se vio mucha mejoría, quinto juego, ganamos, le ganamos al, le ganamos al tercer lugar, le ganamos al tercer lugar de la tabla, y la verdad, pues, jugamos muy bien, y no estaban estas personas, estos, este, dos jugadores, que la verdad son muy buenos, y tienen mucha experiencia, pero lo que tengan mucha experiencia es que quieren comentar, y quieren decir, y quieren mover, y quieren hacer todo al mismo tiempo, entonces, pues, no se puede, y, pues, pone, pone como que tensos a mis jugadores, y aparte que yo ya venía de dos partidos trabajando, entonces, se dio, se dio el resultado para ese partido, lo ganamos, le ganamos al tercer lugar, y luego llega el siguiente partido, el sexto partido, y ese sexto partido, pues, ahora si vienen, uno de ellos lesionado, apenas, pues, este, logrando, este, medio trotar, y así, y el otro, pues, normal, pues, lo de siempre, ¿no? Empieza el juego, el detalle es que empezó el juego, y otra vez, los dos, comentario, tras comentario, tras comentario, tras comentario, y iba, por ejemplo, pues, yo soy el coreback, yo tengo que orquestar, yo tengo que mover a mi ofensiva, yo tengo que decirles dónde moverse, dónde hacer esto, esto, el otro, bla, 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 y porque ya había trabajado con la ofensiva bien, y habían estado mandando jugadas, habíamos estado anotando, y habíamos estado avanzando correctamente, el detalle es que llegan estas, estos dos jugadores, y empiezan otra vez con sus comentarios, y, pues, tratando de corregir ahora, sí que a todos, ¿no? Hacías algún movimiento, alguna, no, es que esto no se puede hacer así, es que hazlo así, es que esto, 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 lo otro, y yo le vi a la cara, sobre todo a las jugadoras, que traían un estrés, venían un poquito estresadas, porque les estaban diciendo cosas, y les, ta, 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 y, pues, cada cosita había un comentario, y siempre era un comentario, sí, de corrección, pero era un comentario, este, que yo siento que no se tendría que dar, ¿por qué? ¿qué es lo que pasaba? Sacaba yo una jugada, pum, lanzaba el pase, lo atrapaban, avanzábamos cinco yardas, fue una buena jugada, avanzamos, pero siempre había un comentario, es que no lo hubieran mandado ahí, lo hubieran mandado allá, está solo, no sé quién, dices, oye, se hizo una jugada buena, avanzamos, y tienes un comentario para corregir, pero como diciendo, como que es que, hubiera sido mejor de este lado, la jugada fue buena, pero, y así, entonces a mí eso me empezó a frustrar, me empezó a dar el bajón, dije, como que, ah, no, no le gusta nada, oye, que eso, saco la jugada, este, lanzo, y, y otra vez, avanzamos, avanzamos, oh, no, es que esto, mejor hazlo así, que no sé qué, y qué hace, y yo sí me quedaba así como que, oigan, y llegaban, y pues, yo estoy dando indicaciones, ellos quieren dar indicaciones, y todo, entonces, el equipo otra vez, volvimos a vivir lo que era en el primer partido, que fue un desastre, en el primero o segundo partido, donde todos querían opinar, todos, todos querían corregir, todos sabían lo que estaban haciendo, pero, en lo que les comento, tiene que haber una figura de autoridad, una figura de, de confianza a quien seguir, y si tú empiezas a hacer que el otro, que el, tu equipo empiece a dudar de que, ah, es que, Rafa es el QB, está diciendo eso, pero el fulanito es bueno, pero también le tengo que hacer caso, entonces, ya le estás haciendo a dos personas caso, a tres personas caso, y si no haces algo, si, si haces bien, entonces, también igual, obviamente tuve mis errores, una intercepción y todo eso, pero dices, creo que ya estamos lo suficientemente grandes, para saber que lo que hicimos está mal, y si, hay que corregirlo, pero, siento que la manera que lo hacían, no era la manera adecuada, porque cuando a alguien se le cae un balón, es lo que yo les llegué a comentar, si a alguien se le cae un balón, ah, porque para esto se terminó el juego, y perdimos, y todo, y yo estaba con una ira, muy enojado, porque vi lo mismo que había pasado en el primer partido de la temporada, entonces dije, a ver, vengan para acá, necesito hablar con ustedes, y dije, sí, es algo que tengo que decir, porque todo lo que había trabajado se fue a la basura, porque estos dos jugadores empezaron a deshacerme lo que habíamos hecho, lo que ya habíamos estado teniendo jugando, y todo eso, entonces le digo, ¿sabes qué? Y fui muy directo, fulanito y menganito, ¿saben qué? Este, este, les voy a pedir que para la siguiente vez, escuchen, hagan caso, sus opiniones, sus de este, para cualquier jugada, para cualquier cosa, tenían un comentario, a veces hay que quedarnos callados y seguir la jugada, seguir las indicaciones, tienen tres partidos que no vienen a jugar, y vienen nada más para acá, y me ponen, me estresan a todo el equipo, se empieza a hacer un desmadre, no me empiezan a escuchar, y que no sé qué, y ya pues el, uno de ellos pues sí dijo, no, pues es que, es que no, pues es que si, si lo digo es para corregir, y que no sé qué, y no sé cuánto, y le digo, sí, pero es que, es la forma de corregir, le digo, es que, para todo tienes un comentario, si la jugada salió bien, ah, es que Rafa, es que hubieras hecho esto, mejor esto, ah, es que Rafa, es que podías hacer esto, es que, ¿por qué no hiciste esto? Y sí, sí, salía la, la jugada mal, es que, ¿por qué no hiciste esto? Hubieras hecho esto, y que no sé qué, y le digo, créeme que todos tenemos una edad, y todos queremos ganar, y créeme que hacemos nuestro mejor esfuerzo, porque salgan las cosas bien, si no salen, no creas que es porque, ah, no la voy a cachar, y no la voy a hacer, y le digo, en realidad, y le digo, yo, cuando la regaron, porque hoy la regaron otros jugadores, y ahora sí, perdón, pero voy a mencionar, a mí no me gusta hacer esto, porque odio ser ese tipo de jugador, pero a mí si me tiran un balón, si no me cachan, si se equivocan, ¿qué les digo a todos? No pasa nada, en la siguiente sale, hey, no pasa nada, ándale, levanta la cabeza, yo soy ese tipo de personas que nunca le voy a cagar el palo a nadie, nunca le voy a decir la forma negativa, yo sé que si la cosa no le salió, no es porque no quiera, no está en un buen momento, no lo está haciendo mal, pero lo menos que tengo es venir a presionarlo y hacerle un comentario para hacer, para que baje la cabeza, entonces le digo, fulanito, tú me tiraste una, ¿cómo se dice? Le digo, y les dije, es que no, por ejemplo, ahorita yo me puedo, yo me puedo defender, yo en realidad no tiré mal, a excepción de la intercepción, pero tuvimos el primer drive on ofensivo, y tuvimos una para jugar, a fulanito le tiré bien para atrapar, ¿y qué pasó? No la cachó, y era anotación para irnos arriba, ¿qué pasó en la otra? Fulanita también estaba sola para hacer anotación de touchdown, igual en una cuarta oportunidad, sola, y no la atrapó, fulanito en una jugada toda esa de dos, tres yarditas, se le pasó el balón y me la tiró y no fue first down, digo, ¿tú crees que con esas tres anotaciones, esos tres drives, no hubiéramos, este, mejorado la cosa? Y se quedó calladito, pues es que, o sea, aparte de que, en cierta manera, me estaba reclamando mucho a mí, oye, es que Rafa, es que no sé qué, y es que esto es el otro, y era lo que a mí me tenía harto, pues de que, oye, sí, yo soy el QB, pero también date cuenta, o sea, si me vas a decir a mí para que los demás se den cuenta de que le están cagando, pues oye, ¿cómo quieres que yo me sienta? No, pues oye, ¿sabes qué? O sea, somos un equipo, yo estoy tomando las decisiones por la ofensiva, pero si vienen a comentar y a decir, y es eso, pues, sale la jugada bien, sí, se avanza, pero, ah, no, es que hubiéramos avanzado más si hubiéramos hecho esto. Y, güey, pues no sabemos qué es lo que va a pasar, por algo siempre tenemos una, dos, tres opciones, pero nunca sabemos cuál va a ser la mejor, y tenemos que llegar a tomar esa decisión esperando que salga lo mejor. Entonces, pues tuvimos este conflicto donde hasta pensaron que nos íbamos a pelear, porque la verdad, yo cuando digo ese tipo de cosas, pues sí es un tipo de enojo, frustración que guardo mucho, pero lo he estado trabajando en decirle a la gente lo que no me agrada, lo que estoy viendo, lo que pudo, a lo mejor yo estoy mal en haber dicho eso, en todo eso, pero ya no me estoy guardando, es decir, es que ahora sí que, pues, por tu culpa prácticamente les dije, por su culpa de andar de comentarios de todo momento, me desconcentraron el equipo, esto, esto, prácticamente eso, y me decía, no, pues es que no te lo tomes personal, y le digo, es que, pues no me lo tomo, no, pues es que está parecido, entonces me lo tomo personal, ahora sí que le dije, pues me lo tomo personal, porque me lo estás diciendo a mí cuando los demás no tampoco hicieron su chamba, ¿no? Y yo sí, yo sí me pude aventar, pues, un poquito mejor mi chamba, pero si los demás no están funcionando, pues, o sea, ¿quieres que me lo tome personal o no? A mí me vale madre que me lo digas, pero sí se me hace frustrante que alguien que no tiene, que tiene dos, tres juegos sin venir y venga y me desmadre todo el proceso que habíamos estado, ¿cómo se dice? Todo el proceso que habíamos estado haciendo, ¿no? Entonces, pues ya, y un poquito de tensión, esto fue antes de, de la ida a Six Flags, ya después fuimos a Six Flags, dentro del viaje, pues iba una de estas personas que había hecho este tipo de comentarios, pero pues todo chill, la verdad, yo, yo soy una persona que puedo dejar los conflictos o la situación competitiva en el campo, porque sé diferenciar eso, aparte también, ya tengo 33 años, estamos en una tercera división, yo estuve tratando, yo fui a entrenar toda la, casi toda la temporada y nadie más pudo ir, o sea, nada más iban tres de las mujeres y de los hombres no iba nadie, entonces, también, ¿qué resultado quieres si la demás gente no está yendo? Si tú, como exigen, como persona que está exigiendo, no estás yendo a entrenar, entonces, si sé diferenciar eso, ok, pues ni pedo, o sea, quieres jugar competitivo, yo sé que yo puedo jugar más competitivo, pero también, también sé en qué equipo estoy, las cualidades de cada una de las personas y por eso trato de armar lo mejor para tratar de conseguir un buen resultado, entonces, este, pasa esto, esta plática que tengo, pues ahí, pues, medio se ha asustado la gente, porque la verdad, yo, yo cuando hablo también hasta se me corta la voz, parece que voy a llorar, pero es más que nada como frustración y enojo, entonces, sí se me corta la voz, porque, o sea, hasta ciertos momentos, hasta siento ganas de, de levantar mucho la voz, pero pues, eh, trato de calmarme, pasa esto, vamos al viaje de Zikflax, regresamos, partido de este lunes, todos calladitos, a ver, vénganse ofensiva, fulanito, menganita, ta, 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 ya, o sea, nadie se dijo nada, es decir, entro, y el primer ofensivo que, que viene de, de uno de los que está, no dice nada, a ver, vamos a empezar a hacer las cosas así, y otra vez, agarré mi ritmo como habíamos estado jugando, y empezamos a avanzar, anotación, empezamos a avanzar, anotación, la defensiva, también, nadie dijo nada, nadie dijo, eh, uno de los que estaba exigiendo, pues, defensivo, ahora sí, di tú solamente las cosas, nadie le tuvo que, yo no tuve que ir a decirle, ve y di tú las cosas, no, él solito supo como que entendió como que, ok, voy a acomodar aquí, voy a hacer esto, 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 el otro, por ahí, pues, estuvo corrigiendo bien, estuvo diciendo bien, pero ya se notaba una diferencia en el sentido que lo estaba diciendo, entonces, pues, ya, empezamos a avanzar, y esto, que este equipo estaba, creo que en cuarto, quinto lugar, y nosotros, pues, en noveno, y les ganamos, les ganamos, fue una diferencia de juego muy rotunda, muy marcada, ¿por qué? Porque ahora sí pudimos, sí logramos estar jugando como normalmente jugábamos, entonces, la verdad, no fue muy bien, avanzamos, ganamos por diferencia de doce puntos, este, creo que fue doce a veintitantos, algo así, entonces, la verdad, se veía muy bien, nadie se estuvo quejando, ahora sí, lo que yo les había dicho, comentenme, pero, uno por uno, díganme, cómo los están dejando, cómo eso, y yo, y es que es eso, no se agüiten si no se los doy en ese momento que me dicen, si no tomo, yo estoy viendo también las cosas que mejor, mejor, y eso que, al final de cuentas, hubo equivocaciones, hubo balones que me tiraron, pero no recuperamos bien, ¿por qué? Porque nadie hubo, nadie estuvo haciendo comentarios donde, ah, es que avanzamos siete yardas, no, pues, qué bien, o sea, se avanzó, no, es de que, ah, güey, es que podías haber hecho el primer y diez, es que podías haber hecho esto, es que podías, no, ya nadie me dijo nada, o sea, pude jugar a gusto, pude jugar concentrado, pude jugar bien, pude dar buenos pases, pude, este, administrar buen, buen, bien la ofensiva, y se dieron los resultados, le ganamos un equipo de, de, en quinto lugar, entonces, la verdad, muy feliz del resultado, y sobre todo feliz porque se entendió la situación, que fue la, con lo que empezamos a avanzar, oigan, oigan, no se estresen, no, o sea, saben, todos queremos ganar, pero no hay, no hay por qué estar estresando a la gente de que es que hace esto, hace lo otro, sobre todo si no lo hemos practicado, entonces, vamos a mantenernos en las cosas básicas, en lo sencillo, y de ahí empezar a avanzar, de ahí empezar a corregir, de ahí empezar a ver qué funciona, qué no funciona, no hay que complicarnos la vida. Pero bueno, hasta aquí, el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado estos temitas, esta plática, muy interesante, y dita a Six Flags, por ahí las diferencias y el encaramiento del, de, del equipo de Flag Football, que pues va mejorando cada vez más, y pues nada, yo soy Rafael, espero que les haya gustado este episodio, de su gemelo favorito, el gemelo Malo Podcast, y nos estaremos viendo la siguiente semana con más contenido, no olviden darle like, suscribirse y compartir el contenido, sobre todo si les gustó, y dejarme un comentario para ver de qué temas podríamos estar hablando en los siguientes episodios. Yo soy Rafael, nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!